Música Las piezas retenidas entonces implica que sin duda alguna tenemos que tener bastante claro en principio que es lo que nosotros podemos entender o definir como piezas retenidas entonces podemos indicar que un diente lo podemos considerar que está retenido cuando es aquel que todavía ha pasado la época normal de erupción y no se encuentra presente en el arco dentario y adicional a ello esta pieza dentaria no presenta ningún potencial de erupción pues vale decir que su raíz está completamente formada entonces tenemos que tener entonces presente o bastante claro cuáles son los mecanismos del proceso de erupción dentaria o cuál es la cronología normal de la erupción dentaria si recordamos cuando una de las primeras piezas permanentes en aparecer a los 6 años son las primeras molares permanentes paralelo a ello van a erupcionar los incisivos centrales inferiores y progresivamente los incisivos centrales superiores a los 7 años y luego de ello empiezan a erupcionar los incisivos centrales inferiores, laterales inferiores ¿cierto? para aproximadamente a esos 8 años ya están presentes los incisivos laterales superiores y a los 9 años ya deben 10 años muchas veces los incisivos centrales tanto superiores e inferiores y los laterales ya deben estar totalmente erupcionados en boca con lo cual tenemos una dentición mixta temprana luego entramos en una etapa de receso del proceso eructivo y aproximadamente a los 10 años empiezan a erupcionar los caninos inferiores y los primeros premolares superiores para eso de los 11 años aproximadamente erupcionan las primeras premolares inferiores seguido de las segundas premolares superiores y a los 12 años ya deben estar erupcionados los caninos superiores quiere decir entonces que nosotros debemos tener muy claro para hablar de retención ese proceso normal de cronología de erupción dentaria ¿y qué sucede entonces si viene pues un paciente de mayor edad como lo que estamos viendo ahora en esta foto ¿sí? un paciente de 12 años sabemos que a esta edad estos incisivos centrales ya deberían de estar presentes en boca y no lo está entonces tenemos que saber o tenemos que sospechar entonces ¿qué es lo que ha sucedido con esta pieza? probablemente las ha perdido por caries por un trauma o posiblemente pudiera ser que esté retenido entonces en función de esa consideración es que nosotros vamos a hacer o pedir algunos exámenes auxiliares para precisamente poder establecer o tener muy en claro cuál ha sido el problema entonces tenemos que tener muy en claro cuáles son las causas probables por las cuales una pieza puede retenerse o no estar presente en boca una de ellas es que precisamente puede hacer que tenga agenesia vale decir que no está presente el cronología dentaria seguido de ello tenemos a lo que son las causas traumáticas y dentro de las causas traumáticas una de las más prevalentes es la pérdida prematura por extracción o por evolución traumática de uno o ambos incisivos centrales temporales vale decir que cuando se extrae prematuramente a veces el hueso que se va a neoformar es mucho más corticalizado y a la vez el tejido gingival es mucho más fibroso otra causa traumática tenemos a la luxación es intrusiva con las cuales cuando tenemos un trauma en la dentición temporal estas piezas temporales pudieran impactarse y golpear al germen dentario de la pieza permanente en erupción y por tanto puede variar el eje normal de erupción por el cual está saliendo y si alguna pieza está dilacerada sin duda alguna también puede tener retención por la raíz que está en mala posición y otra es que simplemente por alguna causa no conocida que puede detenerse el desarrollo de la formación radicular otra causa frecuente por la cual a veces no pudiera erupcionar la pieza permanente o puede retenerse es la permanencia prolongada de la pieza temporal más del tiempo que debería estar en boca tenemos piezas ectópicas que los germen están en mala posición y sin duda alguna también no van a erupcionar y la causa más frecuente también por la cual no pudiera erupcionar una pieza permanente son las causas obstructivas entre ellas tenemos lo que son las piezas supernumerarias como estamos mencionando seguido de lo que son los odontomas y otras causas como quistes y tumores entonces sin duda alguna para poder manejar o tratar una pieza que no ha erupcionado tenemos que saber cuáles son las causas que es sumamente importante entonces si observamos como se puede ver en esta radiografía panorámica ¿qué estamos apreciando? un paciente de 7 años y medio implica que a esa edad ya deberían estar presentes los incisivos centrales permanentes pero no lo están y tomamos la radiografía ¿y qué observamos? observamos precisamente que las piezas temporales están pero presentes en boca y toda la raíz está casi completa con lo cual ha hecho que precisamente las piezas permanentes pudieran estar retenidas y habiendo cambiado su eje normal de erupción otra causa frecuente por la cual no pudieron erupcionar los dientes habían mencionado que son los mesioden ¿sí? entonces y si logran erupcionar van a erupcionar pero en una mal posición como también podemos apreciar acá si lo pueden visualizar acá en esta otra radiografía panorámica tenemos acá un mesioden ¿sí? en la zona circunscrita acá un mesioden de igual forma está impidiendo que un paciente de 7 años pudieran erupcionar los incisivos centrales y a la vez estos entrampando la erupción de los incisivos laterales entonces una pieza supernumeraria entonces es motivo por el cual nosotros podemos evitar que pudieran erupcionar esta pieza permanente vale decir que debemos de tomar una acción inmediata en situaciones como estas extrayendo esta pieza y permitir la erupción de la pieza permanente cuando nosotros hacemos la anamnesis una de las cosas que tenemos que preguntar a nuestro paciente si ha tenido algún tipo de accidente o traumatismo previo entonces si observamos con este paciente que si ha tenido un traumatismo o un accidente el paciente puede ser que haya perdido ya de por sí la pieza permanente y no estar presente nunca otra consideración son los antecedentes familiares por problemas de desarrollo durante el crecimiento craneofacial puede ser de manera hereditaria que los pacientes pudieran tener agenesia o pieza supernumeraria si el padre lo tuvo probablemente pueden tener los hijos y a su vez la posterior descendencia entonces es importantísimo cuando nosotros tenemos esa situación clínica de no estar presente una pieza permanente hacer lo que es la palpación entonces levantamos lo que son los fondos surcos para poder visualizar probablemente si está en la pieza por vestibular y si no se encuentra por vestibular o no se logra percibir podemos nosotros tratar de ubicarlo por la parte palatina y en función a eso solicitaremos radiografías periapicales o panorámicas que nos pueden precisamente ayudar a visualizar precisamente si una pieza está retenida o no para que nos van a servir estas imágenes verificar en primera instancia si tenemos si tenemos o no la presencia de esta pieza retenida una vez que ya podemos visualizar que están presentes o no estas piezas retenidas podemos ver la morfología y la estructura si es una morfología de un diente normal o es atípica de igual manera por donde está localizada si está por vestibular si está por palatino si está cerca al reborde alveolar o si está muy lejano el reborde alveolar y en función a eso vamos a tomar algunas medidas para poder traccionar esa pieza entonces es importante que nosotros sepamos solicitar algunos exámenes auxiliares para poder determinar precisamente la ubicación y que procedimientos terapéuticos podemos realizar a nuestro paciente solicitamos convencionalmente radiografías perapicales como ya se mencionó tele-radiografías postero anteriores de igual forma tele-radiografías panorámicas ¿si? radiografías oclusales radiografías con 45 grados de inclinación y de igual forma podemos solicitar tomografías axiales computarizadas y en las cuales como se puede visualizar en esta radiografía cefalométrica podemos claramente evidenciar la retención de dos piezas que están totalmente paralelas al plano palatino entonces tenemos una radiografía panorámica en las cuales podemos evidenciar que los caninos están en una posición muy inadecuada ¿si? y algunas veces queremos saber si este canino tiene opción a erupcionar o no porque están todas las piezas en pleno proceso de recambio dentario queremos saber si erupciona o no esa pieza entonces vamos a ver entonces cuál es la predicción que nosotros debemos tener para saber si esa pieza canina va a erupcionar o no entonces tomamos algunos parámetros como estamos observando acá en la radiografía panorámica vamos a tener dos referencias una que es el eje axial del incisivo lateral ¿si? y otra es el vértice del canino cuando este vértice del canino está mesial de lo que es el eje axial de lo que es el incisivo lateral la posibilidad de retención del canino son bastante altas ¿si? entonces consideramos el eje axial del incisivo lateral y este vértice del canino está por mesial del eje axial es casi 100% seguro que este canino se va a retener en la siguiente situación en la que tenemos el eje axial del canino del incisivo lateral y el canino está justo el vértice del canino está justo coincidiendo con ese eje en esta situación nosotros vamos a tener la posibilidad 50-50 quiere decir que puede ser que erusione pero también puede darse la posibilidad que se pudiera retener y en la otra posibilidad en la que el vértice del canino está distal del eje axial es casi 100% seguro que este canino va a erucionar sin ningún inconveniente entonces es la manera como nosotros pudiéramos predecir cuando un canino permanente pudiera superior pudiera retenerse o no tenemos igual otro caso bastante similar en lo cual nosotros tenemos un canino que está en un eje inadecuado pero de igual forma podemos apreciar en esta zona tenemos acá un odontoma queremos saber ahora si este canino está por vestibular está por palatino y a la vez deseamos saber si probablemente ha reabsorbido o no las raíces de este incisivo lateral entonces en función de eso uno de los exámenes que nosotros podemos solicitar es precisamente lo que es la teleragrafía lateral del cráneo ayudada precisamente con lo que es la tomografía combi o la tomografía axial computarizada que podemos solicitar a nuestro paciente en las cuales nosotros vamos a solicitar el corte en la zona o en la pieza que nosotros deseamos para poder visualizar si se ha producido algún daño o no de las raíces de los incisivos y podremos ir viendo a través de cortes precisamente la presencia de lo que es el odontoma por donde está en este caso estamos observando que está hacia la parte palatina de igual forma vemos en otro corte como va apareciendo lo que es el canino y vemos si está o no el incisivo lateral con lesión a nivel apical o no y de igual forma podemos seguir viendo en diferentes cortes si el incisivo central de igual forma ha sido dañado o no entonces uno de los exámenes auxiliares que es muy adecuado que nos va a dar muy buena información es precisamente esta telegografía tomográfica a la vez cuando nosotros solicitamos la tomografía podemos nosotros hacer la reconstrucción en 3D como estamos visualizando de igual forma en el mismo caso podemos ver el canino hacia donde está y en este caso está hacia la parte vestibular la presencia de lo entoma podemos verlo en diferentes cortes en diferentes planos y de igual forma también lo podemos ver desde el punto de vista palatino tanto lo que es el lo entoma y de igual forma el canino permanente y si está dañado o no el incisivo lateral entonces es importante saber que examen auxiliares vamos a solicitar a nuestro paciente entonces todo paciente con piezas retenidas debe someterse a una evaluación completa de malacrucción y determinar las opciones de tratamiento que pudiera tener esas opciones de tratamiento pueden estar desde el punto de vista que se pudiera realizar una extracción dentaria si ya no tiene opción a traccionarlo o de igual forma si de repente está produciendo algún tipo de lesión precisamente en las piezas contiguas se pudiera realizar el autotrasplante si las condiciones son adecuadas y de igual forma podemos realizar la tracción ortodóntica que es lo que precisamente vamos a tocar el día de hoy ok entonces queremos traccionar el diente ¿qué implica traccionar? como su nombre le indica traccionar es jalar queremos jalar esa pieza dentaria de un lugar inadecuado o en una posición correcta mediante aparatos o dispositivos ortodónticos y para lo cual precisamente podemos realizar tres tipos de procedimientos uno de ellos es el colgajo de reposición pical el segundo el colgajo para tracción submucosa también conocida como cerrada y el tercero el colgajo para tracción extramucosa o abierta vamos entonces a ver los tres empezamos entonces por el colgajo de reposición apical en qué caso vamos a utilizarlo o en qué situación va a estar indicado generalmente como justo se indica vamos a realizar este tipo de procedimiento cuando la pieza retenida está por vestibular vale decir que nosotros si observamos esta radiografía esta pieza tendría que estar hacia el vestibular y hay algo que es muy importante el borde incisal o el borde oclusal sea cualquiera sea la pieza debe de estar cerca al reborde alveolar o a nivel cervical de las piezas contiguas quiere decir que es poco la retención en el sentido vertical que tiene esta pieza ok que es lo que se hace una vez que ya sabemos que esta pieza está en una posición adecuada si por vestibular y cerca al reborde vamos a proceder a hacer un colgajo biangular un colgajo biangular este colgajo cuando se hace la descarga no debe chocar los márgenes gingivales de la pieza contigua para evitar la recesión gingival debe haber una separación de por lo menos de un milímetro de margen gingival para evitar la recesión gingival de las piezas contigua entonces teniendo esa consideración hacemos las descargas verticales deflectamos el colgajo solo se expone como máximo las dos terceras partes coronales de la pieza dentaria solo exponemos las dos terceras partes coronales una vez que ya se ha expuesto las dos terceras partes coronales simplemente el colgajo simplemente lo desplazamos hacia la parte cervical lo desplazamos hacia la parte cervical y es ahí donde realizamos lo que son los puntos de sutura simples ok como se puede apreciar acá en el gráfico y de igual forma en la foto clínica si defletar el colgajo vía angular manteniendo por lo menos un milímetro del margen gingival de las piezas contiguas para evitar problemas de rescisión gingival o problemas periodontales defletamos el colgajo y volvemos a suturar realmente muy sencillo y luego de eso ya añadimos pegamos el botón para poder realizar la tracción de esa pieza muy similar al caso del colgajo de tracción submucosa ¿cuál es lo que la va a diferenciar? simplemente que la pieza retenida ya no está cerca al reborde está bastante lejos del reborde entonces de igual forma hacemos un colgajo biangular exponemos de igual forma la tercera parte de la corona colocamos el botón la ligadura de tracción y en esta situación ya no desflejamos el colgajo ya no lo desplazamos hacia la parte apical como el caso contrario en este caso volvemos a cubrir total y completamente ese colgajo y colocamos los puntos correspondientes vale decir que va a estar por debajo del colgajo que nosotros hemos realizado por eso se conoce como submucosa o cerrada y a través del alambre de ligadura que se deja es donde se va a realizar la tracción ortodóntica observamos acá en esta situación clínica en la cual tenemos dos piezas que están retenidas una en mejor posición que la otra la otra está bastante alta entonces en este incisivo central del lado derecho trataremos de hacer un colgajo desplazado apicalmente y en esta que si está muy alto sin duda alguna se tendrá que cubrir completamente ese colgajo entonces defletamos lo que son los colgajos solo las dos terceras partes coronales como ya se ha indicado hacemos el grabado ácido de ambas colocamos colocamos lo que son los botones para traccionar y luego de ello colocamos simplemente lo que es la ligadura metálica 0.10 o 0.12 de preferencia que la vamos a entorchar y vamos a dejar como unas mechas bastante largas por las cuales vamos a realizar la tracción y en función de eso este colgajo nuevamente volvemos a cubrirlo si es posible en su totalidad y en la zona que de repente pudiese faltar le vamos a colocar cemento quirúrgico para permitir la granulación del periósteo ok hemos hablado entonces del colgajo de tracción submucoso y el colgajo de reposición apical ahora vamos a hablar del colgajo de tracción extramucoso en este caso por la parte palatina cuando queremos hacer un colgajo extramucoso que es fuera la mucosa entonces cuando la pieza retenida está bastante por vestibular o por palatino muy prominente si está muy muy acentuado hacia la parte vestibular pero está alta si si ya sea por la parte palatina o ya sea por la parte vestibular si muy hacia la parte vestibular pero alta ok entonces en esta situación ya habiendo diagnosticado que esta pieza este canino está por la parte palatina hacemos un colgajo envolvente un colgajo totalmente envolvente como se puede apreciar como ya la pieza está notoria ya sea por vestibular o por palatina es poco o nada lo que se tiene que hacer para poder descubrir la corona la corona ya se logra visualizar casi en su totalidad y lo que simplemente se va a realizar es limpiar las dos terceras partes incisales de igual forma lavamos hacemos el procedimiento gravadácido y luego el gravadácido simplemente colocamos los botones con resina fotocurable dejamos de igual forma lo que es la mechita de ligadura para poder traccionar como esta pieza está muy notorio hacia la parte palatina ahora a ello le hemos añadido lo que es el botón va a ser muy voluminoso lo que se va a tener por la parte palatina cuando se vaya a realizar en este caso la tracción o se vaya a jalar este canino prácticamente vamos a tener el volumen de canino más el volumen del botón que va a incomodar al paciente a realizar la tracción por lo cual lo que vamos a realizar sin más nada más es una fenestración a nivel de la mucosa palatina a nivel del canino permanente vamos a pasar el alambre de ligadura por por ese agujero si volvemos a cubrir el colgajo y colocamos los puntos simples y prácticamente el alambre de ligadura va a quedar por fuera y va a quedar expuesto de igual forma ese canino permanente y a partir del cual de ese botón vamos a llevar el canino hacia lo que es el largo dentario y va a quedar totalmente traccionado entonces la decisión de poder optar ya sea por uno u otro tipo de colgajo va a estar en función a la ubicación de la pieza uno está por vestibular está por palatina y segundo que es lo que es muy importante el nivel vertical hacia donde se encuentra cerca del borde o está lejos del reborde alveolar en función a eso vamos a poder decidir entonces cuáles de los tres colgajos podemos realizar para nuestro caso clínico específico el pronóstico del traccionamiento ortodontico va a depender de algunos factores número uno de la posición del diente retenido en relación con los dientes adyacentes lo que estuvimos conversando segundo la angulación o la distancia de que el diente debe ser movido si tenemos una pieza que está en muy mala posición está dilacerada la cindulona va a ser más complejo poder nosotros querer traccionar esa pieza ahora si de repente esa pieza está muy alejada del reborde de igual forma también va a ser más complicada poder traccionar si la pieza está dilacerada es una de las indicaciones por la cual la tracción ortodontica va a ser bastante difícil o va a ser nula lo que podamos realizar ahora más aún si la pieza está tranquilosada es imposible poder realizar algún procedimiento de tracción ortodontica y lo que se va a generar o producir son mayores efectos indeseados en las piezas contiguas es algo que nosotros siempre debemos tener bastante claro y presente cuando vayamos a querer traccionar una pieza dentaria más aún si observamos que la pieza tiene algún proceso de reabsorción radicular debemos de evitar poder hacer un movimiento adicional a esa pieza porque sin duda alguna lo que vamos a realizar es exacerbar el cuadro de reabsorción que ya de por sí puede ser que tenga el paciente ok de todo lo que hemos conversado entonces de manera bastante sucinta vamos a ver algunos casitos clínicos con los cuales nos puede ayudar a orientar precisamente el tema del día de hoy vemos las fotos intraorales de nuestro paciente sin mayor este problema un paciente con maloclusión clácido no del punto de vista estroral y cuando vemos las fotos intraorales si observamos algunos inconvenientes incisivo central incisivo central canino lateral vemos una transposición lateral premolar en el lado contrario tenemos central lateral y este es un premolar no está el canino de igual forma lo mismo que observamos en el lado contrario y acá en este caso como en el superior en el lado derecho tenemos central lateral y no vemos el canino este es un premolar y si lo vemos desde el punto de vista oclusal observamos lo mismo central central lateral lateral no se observan los caninos más si los premolares y de igual forma la molar es temporal que está por erupcionar o cambiar disculpe de igual forma tenemos el premolar que está en pleno proceso de erupción dentaria entonces tenemos problemas no tenemos más aún un espacio adecuado para poder erupcionar esto quiere decir que si nosotros queremos traccionar el canino lo primero que tenemos que hacer es generar el espacio adecuado para poder ubicar el canino sino donde ubicamos el canino vale decir que vamos a tener que realizar probablemente extracciones dentarias para poder ubicar el canino permanente en el arco de ese paciente entonces realizamos nuestro diagnóstico presuntivo donde el paciente era una clase 1 como se había indicado relación molar borde a borde bilateral vale decir una clase 2 relación molar y les solicitamos nuestros exámenes auxiliares y vemos acá que los caninos están presentes están presentes pero una de ellas está en peor situación que la otra esta está retenida al menos el canino del lado izquierdo si se observaba pero se observaba precisamente en transposición pero la disyuntiva que tenemos muchas veces cuando tenemos esta situación es ver si este canino está produciendo daño o lesión o no al lápice del incisivo lateral de igual forma en este lado y una de las consideraciones con las cuales nosotros podemos verificar eso es precisamente con las radiografías periapicales de 45 grados con la técnica de Clark en la cual le vamos a tomar una radiografía ortorradial mesiorradial y distorradial y vamos a poder verificar la integridad de lo que es precisamente la raíz del incisivo lateral vemos de igual forma el lápiz del incisivo lateral y la línea de ligamento periodontal que está prácticamente intacta en ese incisivo igual forma en el lado contrario observamos lo mismo la raíz bastante buena de igual forma en ambos lados ¿si? entonces con esta radiografía sin duda nos puede orientar a visualizar lo que es entonces dos cosas ¿no? una para ver si el canino está por vestibular o palatino y el segundo es que podamos verificar lo que es la resurrección o no de la raíz sin duda luna que el examen celular ideal para este caso para poder determinar cualquiera de las dos situaciones antes mencionadas es la tomografía axial computarizada solicitamos a nuestro paciente de manera bastante similar nuestro examen cefalométrico complementario para nuestro diagnóstico vemos de igual forma los análisis modelos en la cual en el macilar superior tenemos una discrepancia de menos 14 milímetros en el macilar superior y de menos 4 en el macilar inferior con lo cual con esa discrepancia negativa estamos ya determinando que prácticamente vamos a tomar la opción de extracciones dentales en la evaluación funcional nuestro paciente no presentó no presentó ningún hallazgo positivo y con ello se llegó al diagnóstico definitivo relación esquelética de clase 1 por normoposición bimaxilar reducción al biolodentario superior y el biotipo que tiene nuestro paciente es biotipo mesofacial los objetivos que se plantearon para este caso es realizar la terapia de guía eruptiva porque es un paciente en recambio dentario luego realizar la tracción de los caninos superiores ensanchamiento del arco superior que está medio colapsado y la revolución terapéutica en el plan de trabajo sin duda alguna si tenemos de por sí problemas de espacio lo primero que tenemos que hacer es determinar el tipo de anclaje que va a tener o necesitar nuestro paciente luego de eso se realizaron las tracciones superiores y posterior a ello se realizaron las tracciones de las promolares inferiores ¿por qué las inferiores? si no había mucha discrepancia de espacio en un paciente con relación esqueletal de clase 1 si hacemos tracciones arriba de igual forma se tienen que realizar las tracciones abajo para mantener la coordinación de arcos de ese paciente quiere decir que tiene que tener igual número de dientes arriba e igual número de dientes abajo para poder generar un engranaje adecuado para nuestro paciente también la tracción de los caninos mediante botones adhesivos y posterior a ello ensanchamiento del arco superior mediante un quadélix los aparatos bueno que se tenían que utilizar bandas y tubos en primeras molares luego de ello realizamos lo que es el anclaje como se mencionó hace un momento botón de nans el arco superior y el arco inferior un arco lingual para ser cambiado posteriormente a un quadélix en el arco superior manteniendo el arco lingual pronóstico paciente reservado por la posición inadecuada que pueda tener sobre todo el canino del lado derecho empezamos a trabajar entonces con el paciente con la técnica 4x2 4x2 en el sector anterior tanto superior e inferior y el canino donde se podía observar que estaba en transposición se le colocó un botón adhesivo y se empezó a traccionar con un elástico intermacilar 316 de 3 onzas y media con lo cual le estaba generando un promedio de 100 gramos de fuerza el lado contrario el canino del lado contrario que se encontraba entre el central y el lateral se realizó el colgajo de reposición apical como ya se había mencionado hace un instante con lo cual se observa el vértice de canino que estaba a nivel mesial del incisivo lateral entonces empezamos de igual forma a realizar la tracción de ese canino con ligas intermacelares y estamos apreciando que este vértice en su inicio estaba en la parte mesial del incisivo lateral mediante el procedimiento de tracción empezó a movilizarse y ya lo tenemos prácticamente casi en la mitad del incisivo lateral y en el lado contrario ya la pieza está en mejor posición está derrotando seguimos avanzando si seguimos traccionando y en una mejor posición el canino y el canino del lado contrario de igual forma ya está casi totalmente derrotado pero ahí tenemos inconveniente que el paciente a veces estamos en función que si se coloca o no la liga pero por sobre todo lo que nos podía afectar era precisamente que este canino pudiera extruirse y estaba chocando con este incisivo lateral entonces deseamos aplicar otro tipo de fuerza y para ello le colocamos un mini implante ¿si? entre el premolar y la molar le colocamos un mini implante entre ambas piezas y del mini implante a lo que era el botón adhesivo le colocamos una liga intramaxilar con la cual iba a generar un movimiento mucho más adecuado de este canino para poder ubicarlo luego en el arco importante que este paciente siga teniendo su anclaje que tenga un botón de nada para evitar que se pierda este espacio producto de la tracción de ese canino otro caso bastante simpático es el caso de una niña de 12 años en la cual en el momento de la sonreír observamos que no tiene presente o tiene ausente los incisivos centrales bueno el perfil bastante adecuado pero el problema eran los dientes no tenía los incisivos centrales una paciente de 12 años vemos entonces que no tiene los incisivos centrales y el resto estaba bastante adecuado canino acá en clase 1 y acá si lo tenemos en clase 2 entonces verificamos entonces en ese momento mediante el examen clínico y veíamos que los caninos estaban acá como se puede observar y estaban acá entonces mediante la palpación entonces que se realizó en primera instancia verificamos la presencia de los incisivos centrales solicitamos los exámenes radiográficos correspondientes y si como se había mencionado hace un instante vemos la presencia de lo que es precisamente los incisivos centrales que están en una posición bastante alta ¿si? entonces tenemos que realizar entonces el procedimiento de tracción ortodóntica vemos en la teleragrafía lateral del cráneo que estos incisivos estaban bastante inclinados hacia la parte vestibular entonces eso es lo que nosotros tenemos que traccionar cuando nosotros queremos traccionar lo primero que tenemos que tener bastante claro es que tiene que haber espacio para poder traccionar cualquier pieza si no tenemos espacio va a ser un poco difícil o casi imposible realizar un procedimiento de tracción ortodóntica por lo cual como estamos viendo acá en este caso lo primero que hicimos es generarle el espacio adecuado para lo que es la tracción ortodóntica mediante el uso de aparatología de bracket Synergy S-W-L-F bracket de baja presión ¿si? realizamos el procedimiento de ganancia de espacio con la ayuda de lo que son los resortes abiertos de níquel titanio ya teníamos el espacio para la tracción y posterior a ello comenzamos a realizar el procedimiento quirúrgico colgajo desplazado ¿si? deflectado hacia la parte cervical en la cual no hubo necesidad de realizar ninguna osteotomía simplemente una cureta se limpió todo lo que es el saco pericoronario que estaba envolviendo a ambos insivos solo descubriendo las dos terceras partes coronales como ya se había indicado sin tratar de tocar la parte cervical porque vamos a lesionar todo lo que es el periodonto de esa zona y cuando se vuelva se quiera traccionar esa pieza simplemente lo que se va a generar es una recesión gingival colocamos lo que eran los botones adhesivos posterior a ello la ligadura para poder traccionar y cubrimos el colgajo seguido de ello comenzamos a traccionar ya la pieza vemos en el lado el lado derecho que la pieza está bastante adecuada ya bajando y el lado contrario todavía no se logra percibir pero si se sigue traccionando con fuerzas bastante ligeras vemos que va evolucionando el caso y vemos que el incisivo central ya está mucho más adecuado y el otro del lado izquierdo ya se logra insinuar estamos viendo que se ve la prominencia de esa pieza pero también se observaba que esta pieza estaba muy giroversada entonces mediante la aplicación de elásticos aplicamos fuerzas de igual intensidad en diferentes direcciones vale decir que le aplicamos fuerzas cuplas a esta pieza para generar un movimiento de rotación pura que es lo que deseamos en este incisivo vemos en esta situación que prácticamente ya está muy bien derrotada y a la vez vemos que el incisivo central del lado izquierdo ya está insinuándose una vez que ya se está insinuando que está muy cerca al reborde se realizó el procedimiento de colgajo de reposición apical para esta pieza en la cual como ya tenía el botón ya no hubo necesidad de volver a colocarle otra vez el botón simplemente ya se empezó a traccionar extra mucosamente se lo colocó en los brackets si se lo colocaron en los brackets a partir del cual nosotros ya vamos a comenzar a alinear nivelar esas piezas si y poder ir ubicándolo en lo que es el arco del paciente se cambiaron ya precisamente ya a los brackets y mediante los arcos de nivelamiento níquel titanio térmico 17 por 25 superior e inferior y más la ayuda de elásticos intermastilares vamos a ir ubicando los dientes en la posición más adecuada para ese paciente ya vemos en otra fase ya que sigue evolucionando ya con arco un poco más pesado el engranaje de las piezas pero vemos que acá todavía falta acoplar entonces lo que se realizó en este caso fue un seccionamiento de arcos de canino molar y el sector anterior con arco seccional y se comenzó a traccionar esas piezas en el segmento lateral que obtuvimos un engranaje en el sector posterior luego de ello de que se produjo el engranaje en el sector posterior se bajó o se regresó a un arco níquel titanio térmico 0.15 inferior y se continuó con los elásticos intermastilares ¿cuál es la finalidad de haber bajado al arco? precisamente terminar de nivelar los incisivos inferiores que estaban mucho más bajo del arco que estaba de canino a la molar y mediante los elásticos intermastilares lo que va a hacer es mantener la posición del sector posterior y solamente se va a generar o lograr lo que es la extrusión de los incisivos centrales inferiores podemos apreciar que prácticamente el engranaje ya se ha ido logrando tanto a nivel de caninos premolares como a nivel de los incisivos simplemente con el uso de cadenas vamos a ir cerrando algunos espacios terminar de interdigitar ya con elásticos intermastilares para ir mejorando la complencia del sector posterior con arcos de beta 3 titanio y una vez que ya se logró todo el engranaje que es lo que nosotros buscamos deseamos sin duda alguna vamos a ferulizar todas esas piezas para posterior a ello pasar a realizar el retiro de brackets es importante entonces todo el procedimiento que se realiza para poder traccionar ambos incisivos que están en una posición totalmente inadecuada que sin duda alguna es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos estos casos luego se colocó nuestro dispositivo de contención para poder mantener la estabilidad de nuestros resultados las fotos delante y después de nuestro paciente del punto de vista exterior vemos acá que el paciente está mucho mejor en lo que es el perfil en el sector anterior mucho más sonriente y lo que vemos acá en la fotografía de sonrisa acá estaba sin dientes y acá está con dientes y un arco de sonrisa muy consonante sin duda alguna que es importante haber logrado todo esto en nuestro paciente el mejorar del punto de vista estético el mejorar del punto de vista de la oclusión de la función son importantísimos para la salud de nuestro paciente del punto de vista estomato-unático y del punto de vista de la misma forma del aspecto psicológico las fotos laterales con las cuales seguimos evidenciando la mejora que se obtuvo en nuestro paciente ¿si? entonces eso es algo que debemos tener muy claro ¿no? vamos a ver otro caso bastante similar del punto de vista exterioral no tenemos mayor inconveniente pero si vamos a ver ahora que observamos en el punto de vista interioral en la vista frontal no hay mayor problema más que si la deviación de la línea media y la mordida profunda que eso no es motivo de este momento de hablarlo y si podemos observar acá en la vista lateral que no hay presencia de la primera molar permanente de igual forma el lado contrario si está bastante adecuado vamos a solicitar entonces algunos exámenes auxiliares vemos las fotos oclusales en el arco superior sin mayor problema y el arco inferior sin con ajustas se puede evidenciar algo de una cúspide de la primera molar inferior evidenciamos entonces en la radiografía panorámica vemos que la primera molar permanente está totalmente inclinada y en esa situación o en esa posición pensar que va a irucionar esta pieza es prácticamente imposible entonces tomamos una actitud de observación en la cual es al mes siguiente solicitamos otro examen auxiliar y veíamos que la segunda molar temporal iba esfoliando por lo cual se indicó la extracción de esta pieza y la primera molar permanente iba mejorando en algo su posición en unos meses siguientes de igual forma vemos que va mejorando la posición de la primera molar permanente y a los cinco meses posterior mejora y en esa situación ya tenemos que determinar qué actitud qué acción vamos a tomar no está presente en boca pero si estamos viendo que está reteniendo al premolar como se puede ver está reteniendo al segundo premolar está en una posición desfavorable de mesio versión tanto la primera la segunda y la tercera molar permanente y bueno y acá tenemos una adyuntiva de qué actitud tomar en este caso sacar el premolar sacar la primera molar sacar la segunda premolar o sacar la tercera molar todas las cualquiera las opciones que se tomaban bueno era valera pero tenemos que tomar la mejor opción si nosotros pensamos sacar esta primera esta segunda premolar prácticamente tenemos que hacer mucha osteotomía osteotomía para qué para poder acceder a este nivel y hacer la extracción del premolar cosa que no es conveniente en ortodontia porque nosotros necesitamos mucha calidad de hueso para poder realizar nuestros movimientos ortodonticos si extraer la primera molar nos podría haber dejado un defecto óseo bastante grande y cuando hubiera querido reduccionar la segunda premolar si en duda la calidad de hueso no hubiera sido adecuada por lo cual decidimos en este momento realizar la extracción de la segunda molar permanente y en este mismo procedimiento terapéutico descubrí la mayor parte de la corona clínica de la primera molar que estaba prácticamente cubierta por la mucosa se realizó entonces el procedimiento quirúrgico de extracción de la segunda molar exposición exposición de la mayor parte de la corona de lo que es la primera molar permanente y a la vez la extracción de las piezas temporales luego de que cicatrizó la zona correspondiente a la segunda molar colocamos un implante un mini implante un mini implante ortodóntico en la zona retromolar correspondiente a la a la segunda molar permanente donde se extrajo y luego en la primera molar añadimos dos botones adhesivos y mediante el uso de una cadena elástica empezamos a traccionar esta primera molar seguimos traccionando vemos que está en una mejor posición donde se evidencia más la cantidad de corona clínica vemos de igual forma que ya están erupcionando acá los caninos y premolares ya se observa la prominencia y esta es la radiografía de inicio donde observamos la molar que está totalmente inclinada y acá vemos con el mini implante el eje de esa molar totalmente vertical horizontal vertical con la ayuda de lo que es el mini implante la radiografía de control en la cual evidenciamos que las piezas dentarias caninos premolares han erupcionado sin ningún problema y tenemos a la primera molar permanente totalmente erupcionada y verticalizada y hay algo que es más importante que nosotros podemos evidenciar no solamente la foto clínica sino de igual forma la foto radiográfica en la que estamos evidenciando que la longitud de los premolares es adecuada al igual que de la molar y sobre todo la cantidad y la calidad de hueso que tenemos es excelente realmente ¿si? entonces mediante el procedimiento de tracción ortodóntica en este caso ayudado por nuestro mini implante hemos podido realizar este tipo de solución para nuestro paciente entonces la radiografía del antes ¿si? como estaba horizontal y la radiografía del después obviamente este paciente es un paciente ortodóntico y posteriormente tendrá que someter la evaluación integral de su mala oclusión para poder darle solución a tal situación ¿ok? entonces lo que hemos querido compartir bueno en este tiempo ha sido precisamente algunos aspectos básicos que nosotros debemos tener en cuenta cuando la pieza está retenida entonces es importante como se mencionó desde un inicio saber cuál es la causa por la cual se puede retener una vez que ya hayamos determinado que la pieza está retenida solicitar nuestros exámenes auxiliares para saber la ubicación de dónde se encuentra esta pieza ¿está por vestibular? ¿está por palatina? ¿está alta? ¿está baja? y en función a eso nosotros vamos a determinar qué tipo de procedimiento quirúrgico podamos realizar otro aspecto muy importante es que si nosotros queremos traccionar una pieza como ya se mencionó en primera instancia tenemos que tener el espacio adecuado para poder traccionar esa pieza retenida y luego es una mecánica simple de tracción con la cual vamos a ir jalando progresivamente poco a poco esa pieza hasta llevarlo al arco y buscar una oclusión que sea adecuada para ese paciente entonces es todo lo que hemos querido tratar de conversar en este tiempo chau Gracias por ver el video.